Hola gente linda, gracias por estar aquí. Una clase hoy para la escoliosis. Vamos a aliviar esa molestia, ese dolor que nos causa esta curvatura anormal en nuestra columna vertebral. Recuerda que si quieres mejorar estos síntomas, es necesario que practiques 3-4 veces a la semana. No esperes que por hacer hoy estos estiramientos, se te van a desaparecer completamente estas molestias. Recuerda que esto es una cuestión de práctica, si quieres mejorar a largo plazo, sentirte mejor, entonces haz esta práctica o las que recomiende tu doctor, junto con estas te van a venir de maravilla. Vamos a empezar entonces en la postura del niño. Vamos a empezar aquí. Colocamos la cadera cerca de los talones y estiramos los brazos hacia el frente por un momento. Vamos a respirar aquí profundamente por la nariz y vamos a exhalar 3 veces por la boca. Inhalamos y empieza. Una más. Respira solo por tu nariz. Relaja tu cabeza. Puedes apoyar tu cabeza en el suelo. Trata de estirar los brazos lo más que pueda para que se produzca una extensión aquí de la espalda, de la columna. Y ahora inhalando te vas a colocar sobre tus rodillas y tus manos y vamos a empezar a darle un poco de movilidad a nuestra columna. Vamos a llevar los brazos ligeramente hacia adentro, hombros por sobre los codos, arquea ligeramente tu zona lumbar y con la exhalación vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a meter el mentón, levantamos la parte alta de los hombros y con la inhalación regresamos a la postura de la vaca. Arqueando ligeramente tu zona lumbar y exhalando nuevamente, postura del gato. Hazlo aquí a tu ritmo con tu respiración. Inhalando vaquita y exhalando gatito. Inhalando nos vamos a quedar aquí en esta postura de la vaca y desde aquí eleva la pierna izquierda hacia atrás. Y eleva el brazo opuesto. Imagina aquí que alguien te ala de tu pie y de tu mano. Conserva tu vientre activo, lo que quiero decir es el ombliguito hacia tu columna. Una respiración más aquí. Y ahora exhalando traemos la rodilla en el suelo y vamos a enhebrar la aguja con ese brazo derecho. Pásalo por entre medio del brazo izquierdo, pierna izquierda, deja que el hombro descargue o descanse en el suelo, lo mismo que tu cabeza. Estira el brazo izquierdo hacia el frente lo más que puedas. Camina, camina con tu manito y desde allí camina con ella hacia el lado opuesto, o sea hacia tu derecha. Quédate aquí, simplemente respira. Dos respiraciones más aquí en este enhebramiento de la aguja. Empezando a mover un poco aquí tu columna, unas cuantas torsiones vamos a tener. Regresamos el brazo izquierdo y desde allí nos empujamos para levantar. Extendiendo ahora la pierna derecha, extiende completamente, inhalando elevamos el brazo izquierdo. Nuevamente imagina que aquí alguien te ala, busca la neutralidad de tu cervical, mira hacia el suelo. Cosa que tengamos un enlongamiento de la columna desde la zona lumbar hasta nuestra cervical. Exhalando, rodilla en el suelo y ahora empezamos a enhebrar la aguja con el brazo izquierdo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hombro. Y desde aquí caminamos con nuestro brazo derecho hacia el frente y hacia la izquierda. Simplemente respira aquí. Dos respiraciones más. Dos respiraciones más. Empezamos a regresar el brazo derecho y desde allí nos empujamos para desenebrar la aguja. Separa las piernas o las rodillas más ancho que tu cadera y vamos a hacer unos cuantos círculos aquí con la cadera. Respira conciencia. Respira conciencia. Lo que quiero decir es que escuches tu propia respiración. Vamos a cambiar esos círculos ahora. Y vamos a tratar de estirar un poco más la espalda colocándonos en el perrito boca abajo. Empínate. Tira las caderas hacia los talones. Eleva las rodillas. Y empieza a llevar las caderas hacia el cielo. No muevas tus manos. Simplemente camina en el mismo lugar por un momento. Nota aquí que mi columna está larga y que estoy evitando estar en esta posición. Si estás aquí, empújate desde tus manos hacia atrás y imagina tu pecho ir cayendo hacia la estera. Flexiona las piernas todo lo que necesites para conservar esa extensión de la espalda que es lo que estamos buscando. Muy bien, nos vamos a quedar quietos. Ya no vamos a pedalear más en el mismo lugar. Si tus talones tocan el suelo, cómodamente, perfecto. Si no es así y sientes demasiada rigidez en la parte posterior de los muslos, entonces flexiona de nuevo las piernas. Y empújate desde tus manos hacia atrás buscando una mejor extensión de la espalda. Imagina aquí tus homóplatos y los músculos de tu espalda yendo lejos de tu columna vertebral. Si no lo sientes, rota tus brazos ligeramente hacia adentro y empieza a sentir como tus paletitas se van lejos de tu columna. Muy bien, dos respiraciones más aquí en este perrito boca abajo. El ombligo dirigido hacia la columna. Siguiente exhalación, colocamos las rodillas en el suelo. Y vamos de nuevo por la postura del niño. Cadera hacia mis talones. Y dejo los brazos extendidos hacia el frente. Inhalando, colócate de manos y rodillas. Inclínate hacia el frente. Flexiona tus codos, que tus codos se dirijan hacia tu cintura. Empieza a juntar tus paletas. Lleva el pecho y el mentón hacia el suelo. Inhalando, levanta el pecho, utilizando tu centro, tu abdomen, tus glúteos. Pero evita levantar los hombros, porque te vas a lastimar a largo plazo. Y exhalando, regresamos a la postura del niño. Vamos a hacer esto tres veces más. Inhalando la mesa. Exhalando las rodillas que ya están en el suelo, pecho y mentón. Inhalando cobra. Deja los hombros abajo. Y exhalando, perrito boca abajo. Postura del niño. Vamos una vez más. Inhalando. Exhalando, bajamos. No permitas que tus codos se abran. Inhalando cobra. Y exhalando, regresamos a la postura de descanso. Postura del niño. Dos respiraciones más. Y inhalando, te vas a colocar sobre manos y rodillas. Vas a colocar tu antebrazo derecho en el suelo y vas a rotar ligeramente de lado. Vamos a hacer la plancha lateral. Vas a estirar la pierna inferior y vas a tratar de colocar la pierna superior sobre la inferior. En este caso, pierna izquierda sobre la pierna derecha. No dejes caer tu cadera. Más bien, trata de levantar lo más que puedas. Y vamos a sostener aquí al menos por 7 segundos. Exhalando, baja cadera. Y prepárate para ir del otro lado. Rota. Muy bien. Empieza a levantar tu cadera. Recuerda, no dejes que esta colapse. Si necesitas un poco de apoyo, deja esta mano en el suelo. Medio apóyate allí. Lo ideal sería que estuviera sobre tu cadera. Que ese hombro izquierdo esté sobre el codo izquierdo. Muy bien. Dos respiraciones más. Y exhalando, bajamos. Y rotamos. Nos colocamos de nuevo sobre manos y rodillas. Trayendo el pie izquierdo en estos momentos al frente de tu estera. Levanta el tronco. Y vamos a neutralizar un poco la zona lumbar. Vamos a meter el cózix. Y aquí nos vamos a quedar por un momento. Vamos a fijarnos de que la rodilla esté por sobre nuestro tobillo. Ahora, inhalando, juntamos nuestras palmas de la mano. Exhalando, me inclino un poco hacia el frente. Y trato de traer mi codo derecho afuera del muslo izquierdo. Si esto es demasiado, siempre puedes empujar el muslo para crear un poco de espacio. Pero después regresa el muslo de nuevo. Cosa que la rodilla quede sobre el tobillo. Y que la rodilla mire hacia tu segundo y tercer dedito del pie. Muy bien. Que el hombro le esté lejos de tu oreja. Ahora, simplemente fluimos aquí con nuestra respiración. Dos respiraciones más. Exhalando, regresamos. Colocamos ambas manos por dentro de la pierna. Traemos la pierna izquierda hacia atrás. La dejamos en el aire. Y vamos a hacer unos cuantos círculos aquí con nuestra cadera. Vamos a cambiar esa rotación. Vamos a ir en sentido opuesto. Y rodilla en el suelo. Exhalando, el pie derecho. Inhalando, eleva el tronco. De nuevo, buscamos esa neutralidad. No sobrearquees tu zona lumbar. Muy bien. El vientre también está activo. Palmas juntas. Nos inclinamos y buscamos esa torsión. El ombliguito va dirigido hacia la columna. Recuerden, el hombro lejos de tu orejita. Junta esas palmas de las manos. Y déjate llevar por tu respiración aquí. Tres respiraciones más. Última respiración. Exhalando, vamos saliendo de la postura. Manos sobre el suelo. Llevamos la pierna hacia atrás. Y aquí también hacemos esos círculos con la cadera. Cambiamos la rotación. Y rodilla en el suelo. Vamos a ir ahorita por una plancha lateral de nuevo. Pero esta vez sobre el brazo y no sobre el antebrazo. Vamos a empezar a rotarnos entonces de lado. Estiramos primero la pierna superior. Creamos espacio aquí. Tirando el esternón lejos del vientre. Hombro por sobre la muñeca. Y desde aquí vamos a tratar de estirar la pierna inferior. Si esto es demasiado, puedes regresar la pierna acá. Pero se trata de traer un poco de fuerza a la espalda. Creando allí un poco, fortaleciendo un poco allí los músculos. Vamos. Se necesita de la fuerza abdominal para estar aquí. Por siete segundos. Ya llevamos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bajamos. Y vamos a hacerlo del otro lado también. Estira la pierna superior primero. Abre pecho. Hace exactamente lo mismo. Y vamos a aguantarlo al menos por siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sal de la postura. Y nuevamente separa rodillas grande. Y haz círculos nuevamente con tu caderita. Cambia la rotación. Y nos vamos a sentar. Cruza las piernas al frente tuyo. Coloca la mano izquierda por detrás de ti. Estira la columna. Lo que necesitamos es crear espacio entre las vértebras porque vamos a ir por una torsión. Siempre que vayas a ir por una torsión necesitamos crear espacio allí. Muy bien. Inhalamos y al exhalar empezamos a rotar nuestro pecho. Sobre todo moviéndonos desde la caja toráxica hacia nuestra pierna izquierda. Mano derecha por sobre la rodilla. Y voy a tratar de tener el mentón paralelo con mi esternón. Vamos a rotar la cabeza en un momento. Ombliguito hacia adentro. Con la siguiente exhalación trata de rotar esa caja toráxica un poco más. Y ahora trata de rotar la cabeza ligeramente sobre tu hombro izquierdo hasta donde se sienta cómodo. Ahora baja ligeramente tu cabeza como si quisieras tocar el pecho con tu mentón. Y desde ese punto trae el mentón de nuevo hacia tu esternón. Muévete lentamente, no hay afán. Y inhalando levanta tu cabeza. Exhalando salimos de la torsión. Mano derecha por detrás de ti. Inhala, nuevamente crecemos. Exhalamos, empezamos a ir por esa torsión. Recuerda primero tu mentón que esté justamente donde está tu esternón. Con la siguiente exhalación, con la ayuda de mi mano que está sobre la rodilla, voy a tratar de profundizar en esa torsión y voy a empezar a mirar ligeramente sobre mi hombro derecho. Recuerda hasta donde se sienta cómodo. Trata de no inclinarte hacia atrás. Desde aquí, exhalando, bajo mi cabeza ligeramente en la posición que está. Exhalando, traigo el mentón hacia el esternón. Todavía con esa inclinación. Inhalando, levanto mi cabeza. Y la siguiente exhalación, salgo de esa torsión. Vamos con la inhalación a elevar los brazos. Y exhalando, los voy a extender, que los dedos miren hacia el cielo. Imagina que aquí estás empujando una pared. Inhalando, regreso. Exhalando, bajo brazos, manos a la altura de los hombros y trato de empujar esa pared. Y la última. Inhalando. Y exhalando. Nos preparamos para acostarnos sobre la espalda. Te vas a acostar sobre tu espalda. Vas a dejar las piernas flexionadas. Vamos a ir por el puente. Primero trata de colocar tu zona lumbar totalmente plana sobre la estera. Prácticamente trae la pelvis hacia ti. Muy bien. Ahora, cada que inhalemos, vamos a elevar los brazos por sobre la cabeza. Vamos a elevar la cadera y cada una de nuestras vértebras. Pero al exhalar, vamos a regresar todo de nuevo a su posición original. Empezamos entonces. Inhalando, empezamos a subir cadera, cada una de nuestras vértebras. Y elevamos los brazos por sobre la cabeza hasta que toquen el suelo. Con la exhalación, empezamos a regresar lentamente, no hay prisa. Primero cada una de tus vértebras, luego tu cadera. Y vamos a hacerlo dos veces más. Inhalando, empezamos a subir. Y exhalando lentamente, empezamos a regresar. Deja que ese ombliguito esté hacia adentro. Una más y nos vamos a quedar arriba por unas tres respiraciones. Empieza a levantar con tu inhalación. Quédate allí. No dejes caer la cadera, levántala un poco más. Activa ligeramente tus glúteos. Y respira. Por cinco. Por cuatro. Por tres. Dos. Uno. Lentamente con la exhalación empieza a regresar. Abre los brazos en el suelo. Levanta las rodillas que estén a la altura o nivelada con la cadera. Abre esos brazos como si fueran una T. Deja caer las piernas hacia tu izquierda. Pero vas a rotar tu cabeza hacia la derecha. Delicioso. Algo me tronó ahí. Algo sonó. El brazo derecho debería de estar completamente relajado en el suelo. Si tu hombro se levanta y estás aquí en esta posición, te sugiero que coloques algo por debajo de las piernas. Cosa que tu hombro, tu brazo pueda estar relajadito. Por diez. Por diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresa al centro con tu inhalación. Y exhalando vamos hacia el otro lado. Al momento de dejar caer tus piernas, fíjate en que la rodilla siga todavía ese alineamiento de rodilla con cadera. Ahora tu cabeza mira hacia el brazo izquierdo. Recuerda que aquí el brazo izquierdo debería de estar bien relajadito. Oh, se me olvidó contar. Vamos en siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ven hacia el centro. Y junta la planta de tus pies. Que se abran las rodillas. Y desde aquí vamos a levantar las piernas. Y sin perder el contacto de la planta de nuestros pies, vamos a tratar de estirar las piernas. Si sientes que se van a separar los pies, entonces te quedas allí y regresas a la posición original. Empieza a abrir rodillas, trae los pies hacia ti. Y nuevamente empezamos a elevar ligeramente. Recuerda la planta de los pies en contacto. Y simplemente trata desde allí de estirar las piernas un poco. Nuevamente. Y una más. Planta juntas, trato de estirar hasta donde pueda. Y regreso. Coloco los pies ahora en el suelo y muevo mis piernas ligeramente de lado a lado. Y desde aquí me siento de nuevo. Muy bien. Inhalando, eleva tus brazos. Y al exhalar, abre tu caja tóraxica hacia un lado, extendiendo los brazos. Inhalando, regresas al centro, eleva brazos, exhalando, abre caja tóraxica hacia el otro lado, extiende tus brazos. Y nuevamente una más en cada lado, exhalando. Inhalando al centro, alarga columna, mete el vientre, exhalando. Inhalando al centro, bajamos esas palmas. Y hemos terminado. Espero que después de esta corta práctica, sientan un alivio. Recuerden que es cuestión de práctica si quieren un alivio a largo plazo. Y depende de ustedes, de cuántas veces quieren practicar. Muchas gracias. Y gracias por confiar en mí. Si no te has suscrito, hazlo, pasa la voz. Y comparte el video con todas aquellas personas que sabes que se pueden beneficiar de esta práctica. Namasté. Namasté.